Dí estoy comiendo frijoles. Dí. ¿Cómo? Sí. Dí como frijoles. 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 Dí dale. Dí. Dí como frijoles. Dí. Dí. San. José.? Dí yo. Yo está mi al pol. Ender Leboque. ¿Qué son, pa? ¿Frijoles? 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 ¿Qué son? Frijoles ¿Con la cuchara? ¿Con la cuchara? Sí Dale, güey Dale, ahí viene ¡Tarán! 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 ¡Tarán!